hola chicas bienvenidos a mi canal su canal y para los que no me conocen mi nombre es Kaylee González así tal cual me encuentro en facebook o en instagram y como pueden ver este look glam que la verdad pienso que ya ahora que lo termine con el peinado así pienso que le serviría también a chicas que de pronto están próximas a casarse realmente es una idea dependiendo de los gustos y para dónde lo vayan usar pero a mí en lo personal si yo me volviera a casar me hiciera este maquillaje siento que es muy mío y realmente nos favorece mucho sobre todo a esas que somos piel canelita para esas pieles morena o bronceaditas estos colores son fascinantes igual para las pieles claras también solamente que siento que los colores dorado bronce champán favorecen más a las pieles morenas pero la verdad es un look para apropiarlo en todos los tonos de piel bueno chicas chicuelas no siendo más sin más preámbulo vamos con este paso a paso para iniciar estoy usando este primer que es de la marca rímel realmente se ha vuelto con uno de mis favoritos ahora estoy aplicando la base de natura en el tono marrón medio a toquecito más que todo donde tengo más imperfecciones realmente para el corrector estar usando como que dos opciones me gusta como que para iluminar un poco más el castaño 20 y el medio 22 miren uno es más clarito que el otro realmente este con este fuera suficiente porque yo lo pongo aquí y ya como que me daría la luz natural pero a modo como les digo vamos a hacer la diferencia personal me gusta usar los dos pero el más claro como que en una pequeña cantidad no igual a este inicial entonces les voy a mostrar un poco la diferencia como se vería si aplicar en más clarito es decir sólo con este y como se vería con este para que ustedes con pues lo que más les guste bueno miren la diferencia miren voy a aplicar ahorita es más clarito yo lo dejaría así si fuera a trabajar si fuera para una diligencia súper rápida pero sólo por las fotos voy a iluminar un poquito más aquí vamos a hacerlo sólo ahí para que vean la diferencia con ellos miren aquí la diferencia se ve más iluminadito y acá se ve como más oscuro voy a hacer lo mismo de este ojo rápidamente y continuamos de rubor estar usando esta referencia que me parece muy suave pero me encantan los rubores así suave porque uno deja porque se dejan trabajar dejan uno como que graduar el nivel o el la cantidad de rubor que queremos aplicar a diferencia de los que vienen súper pigmentados a mí en lo personal no me gusta porque siento que esos que vienen así súper pigmentado a veces uno lo coloca así y hacen un parche entonces si de pronto ustedes aplicaron mucho es difícil que lo degrade o que se lo sabe lo difuminen o le quiten el exceso así sea así le apliquen polvo entonces les sugiero para el rubor si algo así suave que ustedes puedan mejor apliquen 10.000 veces y logren el tono que quieren aplicar una sola vez y dejar el parche de rubor esto lo estoy haciendo sin sellar la piel para que tenga mayor fijación bueno mientras uno hace todo esto siempre aquí miren con muy difuminado que lo hayan hecho al inicio se marca si ven se hacen esas líneas de expresión o sea horrible súper marcada eso hace que se vea cuando ustedes sellen siempre como que les sucede que ven como esas líneas de expresión para que no se les marquen mucho y listo para los contornos voy a usar esta paleta entonces aunque al inicial yo difumine súper bien que pasa que mientras hablo mientras les aplico esto de rubor se hacen las líneas de expresión nuevamente entonces siempre hagamos antes de sellar para que no se les marquen mucho y listo para los contornos voy a usar esta paleta en tonos mate básicamente este tono bueno miren lo que yo hago normalmente con los contornos es que cojo también igual poquito a poco pueden usar esta sombra o cualquier si ustedes son clarita por lo menos en piel es clara no uso casi contorno uso más que todo bronceador no sé si se han dado cuenta no sé si se han dado cuenta en mis vídeos o tanto en facebook como en instagram que yo no uso bueno entonces si no se han dado cuenta les digo y se los recomiendo si ustedes son claritas más claras que yo no usen contorno porque no tienen como que la necesidad de marcar tanto con un bronceador es más que suficiente yo lo hago porque en mi caso como que los bronzers que queden bien no se verían porque soy súper morenita entonces yo lo que hago es que voy ajustando voy haciendo un barrido pero voy marcando un poquito haciendo un poquitico o sea no voy como tan así si me van a entender voy más como que así eso es lo que hago y ya cuando me va quedando como una pequeña cantidad me voy aquí como para sincronizar y que no quede solamente una línea marcada y aquí me voy aquí abajito muy sutilmente recto y acá también recto no hago esto si ven hago primero uno y después uno y el otro para que quede más fijo y no quede algo redondo y ya ahora en las cejas estoy aplicando una pomada en gel lo que lo conocen también como betún solamente como que haciendo los marcos y luego rellenando poco a poco hasta formar la ceja que quiero no sé si se han fijado o han analizado la forma como estoy haciendo las cejas básicamente estoy rellenando y cuando ya la brocha no tiene exceso es que como que sutilmente relleno el inicio pero siempre tratando de que el inicio quede con menos producto ahora estoy aplicando este corrector de la marca eleger en el tono almohan básicamente es para lograr una ceja más definida limpiarla y definir bueno una vez que tenemos ya las cejas definidas voy a difuminar el corrector obviamente también después que el corrector ya se absorbió un poquito siempre me gusta como esperar mínimo unos dos uno o dos minutos para que el corrector se absorba perfectamente entonces ahora lo que hago es irme por todo el borde sin tocar la sombra de las cejas esto lo tienen que hacer súper cuidadosamente y con un corrector que sea así de bueno bonito y barato y ahora vamos a sellar todo esto solo como puede ser el polvo compacto o translúcido el que usen yo voy a usar el mismo polvo translúcido que usen para sellar la zona de las ojeras bueno ahora vamos a hacer los contornos de la nariz y a iluminar lagrimal y puntos que prefieran a mí en lo personal solamente como para maquillaje así sutil y lo medio natural es poner en el lagrimal en el tabique en la parte esta que tenemos aquí como profunda y un trocito un tricito aquí en la puntica de la nariz muy sutil entonces vamos a hacerlo rápidamente ahora voy a estar usando esta paleta de sombras también de lluvias estos dos tonos es como un champán y un plateadito más o menos los estaré mezclando y colocando en mi párpado móvil si analizan bien no he aplicado ninguna sombra de transición aquí lo importante es que después que aplique estas dos sombritas sepan difuminar los bordes para que no sean muy marcadas y ahora sí voy a aplicar un café para que igual me dé un poquito de profundidad esto lo haré en la comisura final del ojo y como que lo que sería mi cuenca este mismo color lo estaré colocando en mi párpado inferior es decir por toda la orillita de las pestañas para conectar mejor el maquillaje ahora voy a aplicar este lápiz neón es un tono rojizo en toda la línea de agua para darle un poquito más de creatividad o de color al maquillaje y con este delineador de inglo en el tono 77 es un color bien intenso estaré haciendo mi delineado de una forma muy sutil ya saben que mi párpado o normalmente los párpados caídos son bastante flácidos entonces háganlo con amor y paciencia para que les salga bien voy a aplicar este lápiz negro es de natura en el tono oscuro en toda la línea superior para disimular el crecimiento de mis pestañas ahora este color plateadito en todo el lagrimal para dar los puntos de luz estas pestañas que adoro realmente se han vuelto en una de mis favoritas las encuentran en mis historias destacadas de instagram para mis labios estoy usando este lápiz que es un café también muy intenso para delinear todo el borde para hacerlos un poquito más voluminoso lo estaré aplicando por el borde por fuera del borde y ahora relleno con este lápiz de sammy en tono chocomate este no puede faltar en mis looks pero sí es que me encanta se adapta muy bien y luego este brillo que me encanta es un nude y es de la marca L para finalizar ahora simplemente estaré reforzando un poquito más la iluminación para las fotos más que todo y listo y 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 bueno chicas no haciendo más si han llegado al final de este vídeo por favor si no estás suscrita que esperas o sea no entiendo aunque esperas espero les haya encantado este videazo lo hice con mucho amor y pensando en todas aquellas que siempre me piden algo suave elegante sobrio y que hasta algunas chicas me han comentado que quisieran maquillarse ellas mismas en esta cuarentena porque están prósperas a cumplir años a casarse etc realmente es un look que les favorece a esos estilos sobrios y elegantes que quizás quisieran lograr no siendo más mis amores nos vemos en un próximo vídeo adiós